No sé cómo abordar la crítica de esta película porque por una parte me ha parecido un tostón me ha parecido un tostón y por otra parte me ha parecido pues con un punto bizarro un punto loco, un punto fresco, creo que es una película que cuenta con una ambientación maravillosa es una película de Islandia que se ha rodado allí con esas montañas, parece esta no me rapas Heidi con el abuelo, esta pareja sin hijos, una pareja misteriosa, viven allí aislados con esos corderos criando corderos en mitad de la naturaleza, yo creo que la naturaleza es algo muy importante en este film como digo están completamente aislados, algo que nos puede llevar a películas como El Resplandor películas como La Cosa, con unos planes sostenidos muy típicos en este tipo de films como vimos en Hereditary o en Midsommar, además tiene una cosa que me recuerda a Midsommar con estas cosas de flores que le colocaban en aquella película de terror también a las chicas y que aquí también vemos con este cordero, bueno es una película que os puede fastidiar un poco la gran sorpresa final y la gran sorpresa que veremos a mitad de película, no sé, ha pasado el primer tercio, vamos a descubrir algo que no se ve en este póster, ok, no se ve en este póster, creo que en el trailer tampoco se ve yo había visto el trailer, me parecía muy interesante, me parecía una de estas películas de terror pues latente, un terror psicológico, un terror que va creciendo, no es que tenga, vamos a ver no es que tenga grandes escenas de terror, no es que vayamos a ver, no sé cómo deciros una criatura o un terror, el terror está en el ambiente, está en el qué va a pasar, de dónde viene esto deja muchas preguntas en el aire, la película a lo mejor deja demasiadas preguntas en el aire a mi juicio, no termina de explicarte bien todo y te deja demasiadas cosas para que tú las interpretes como bien quieras, porque hay noticias que vemos ahí de fondo en una televisión vemos que algo está ocurriendo en el mundo, que si, bueno no os digo nada porque si no os voy a fastidiar un poquito lo que vais a ir descubriendo esta película se estrena el día 26 de noviembre, quedan 10 días pero bueno, algo está pasando, ellos están aislados, no saben lo que está ocurriendo pues tiene la televisión y oímos noticias, que si en Macedonia, que si hay una cosa por ahí que si pan y demás, y se van a encontrar con esta criatura, se van a encontrar con este cordero que tiene algo muy especial, que nos quiero desvelar y bueno, aquí surgen preguntas, este cordero es adoptado, no es cogido por esta pareja de una manera un poco, cuando al principio lo veis, de bueno, pues qué tiene este cordero de especial luego lo descubriremos, pero esto es porque, es una forma de decirnos el director con el guión y con la historia, que ellos habían perdido a un hijo porque ellos no tienen hijos, porque tienen esta especie como de sentimiento yo creo que en un momento dado, si que se habla de cómo hablando de que pueden viajar en el tiempo y demás hay un momento extraño, en mitad del campo hablan también de por qué no pueden viajar al pasado, o por qué no pueden cambiar el pasado yo creo que si no se me ha, si no me, me parece que sí que se comenta algo de que ellos como que habían perdido, o algo triste les había ocurrido creo que es en los primeros minutos entonces es una forma este cordero de suplir la falta de ese niño de llenar su espacio y de completar esta familia aunque vamos a ver que este cordero pues no es muy normal ya cuando llegue este otro personaje, porque es una película que cuenta con muy pocos actores, una película en la que casi que hay más corderos y hablan más los corderos, los corderos están todo el día pues hay quejándose, algún que otro cordero veremos que se queja un poquito más porque han cogido al bebé y se lo han llevado pero es interesante esto, que casi que los corderos hablan más que los protagonistas, que está María que este Ingvar, que es el esposo de esta mujer y bueno pues está esta cosa, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo pero llega un momento en el que dices, bueno a donde nos quieres llevar me vas a contar un poquito más porque se me está acabando el tiempo pues está acabando el tiempo y no estás, no estás llegando al, estás dejando como digo demasiadas preguntas en el aire, que está bien ¿no? porque este tipo de cine, este tipo de películas asistan de terror psicológico ¿no? más terror sobrenatural o películas que dejan muchas preguntas, que dejan muchos interrogantes gustan a muchos espectadores ¿no? estas películas de A24 pues te pueden resultar un coñazo que no te guste en nada o le puedes coger el gustillo y que te encante ¿no? yo creo que es una película que tiene muchos aciertos en lo que se refiere a la ambientación la atmósfera, como he dicho, recuerda un poco al resplandor estos sitios tan inhóspitos, tan solitarios con esta naturaleza tan presente con estos planos, que creo que la dirección está muy bien en lo que se refiere en el apartado técnico los planos, estos planos tan sostenidos o esas tomas ahí cuando están haciendo sus labores en el campo el comienzo además ahí como la cámara se va moviendo con esa, no sé, con la naturaleza ¿no? con la nieve o con la neblina, con el agua hay unos planos maravillosos del río con un actor a un lado entonces en su apartado técnico yo diría que es una película genial que está muy bien, que tiene una paleta de colores pues muy fría ¿no? como estáis viendo, es una especie como de pintura ¿no? es una especie como de fantasía es un cuento, un cuento bizarro y por eso ya la película me parece me parece recomendable para ir a verla al cine porque viendo lo que estamos viendo, la cartelera que te traigan un producto por lo menos arriesgado, ya es digno de elogio no me rapas, está muy bien, está muy bien, es un personaje pues muy sufrido tiene un punto loco, tiene un punto, sobre todo en los primeros minutos ¿no? pero de su cara, sus expresiones, cuando no sabes que está pasando con el cordero que es lo que tiene el cordero, que ocultan del cordero porque poco a poco te van a ir mostrando cositas hasta que ya definitivamente descubrimos el pastel pero hay un pastel final, en los últimos minutos hay una sorpresa final que ya es que dices, madre mía, pero que está pasando en el mundo que es lo que ha ocurrido y te deja como con ganas de... yo digo, ahora es cuando se tiene que poner la cosa interesante ¿no? ahora es cuando se va a poner el tema serio pero ahí es cuando la película hace ¡pum! yo ya lo veía venir, ya quedan pocos minutos... ¡pum! y la película se corta y te quedas un poco así y ya con ese último plano de no me rapas, te quedas un poco así como... con el diente... ¿qué pienso de esta película? ¿qué pienso de esta película? me quedo... yo pensaba que esta película pues iba a ser de un 8, de un 9, una cosa así ¿no? y finalmente pues me parece una película que... que en muchos momentos se me ha hecho bastante... bastante pesada yo pues le voy a dar... le voy a dar un... le voy a dar un 6, creo que es una película que está bien de primeras le hubiese dado... si le quitamos el apartado técnico si le quitamos la propuesta ¿no? la originalidad, la frescura para mí sería una película un poco plomiza un poco pestiño va a ser una película con la que muchos se vayan a dormir no dura mucho pero es como que no termina de... la propuesta está bien pero le falta yo creo más... más tensión más... más adelantar lo que ocurre al final podrían haberlo adelantado un poquito y jugar con eso pero bueno, es una película como por ejemplo lo fue Madre como lo son tantas y tantas o esta del Ghost, del Fantasma ¿no? de A24 también ¿cuál era? hombre, a mí me gusta mucho más... me gusta mucho más Midsommar me gusta mucho más Hereditary pero teníamos esta del Fantasma bueno, hemos tenido también The Lighthouse ¿no? el faro que estuvo muy bien y Uncut Gems pero hemos tenido también esta creo que era de un fantasma ¿no? Ghost Story podría ser algo así no sé si era de A24 que son estas pues que dices tú mmm... no me termina a mí ¿no? no me termina a mí de gustar demasiado esto entonces va a ser una película que o te guste mucho o no te guste nada ¿no? entonces yo me voy a poner entre medias a mí me parece en muchos momentos que no termina de avanzar demasiado la película que se vuelve un poco pesada se vuelve un poco gansina los Eftobys solo están bastante bien ya veréis con este cordero es muy fácil que os fastiden las dos sorpresas que tiene el Finn bueno, tiene momentos un poco truculentos tiene momentos así un poquito más sangrentos pero no demasiado y que sobre todo deja muchas preguntas este tío que viene a mitad de película ¿de dónde viene? ¿por qué estaba con esos en el coche? ¿qué es lo que había hecho? es que deja tantas interrogantes que yo creo que por ahí se pasa de frenada le pide demasiado al espectador le pide que imagine demasiado en sus últimos minutos a lo mejor con un segundo revisionado podemos sacarle un poquito más de miga podemos sacar un poquito más de juguito podemos llevar a esas primeras reflexiones o esa o cómo crees tú que han podido ocurrir o qué es lo que está ocurriendo en esta película o por qué ha ocurrido lo que vemos en esta película puedes sacar tus interpretaciones una vez a la vez por segunda vez y le encuentres sentido a todo pero por otra parte a lo mejor es que simplemente el director ha dicho bueno, yo dejo esto aquí no termino de definir nada y te quedas como la segunda vez que la veas digas pues que no sé a dónde me quieres llevar vale, pero está claro que aquí los temas que tocas son la naturaleza la familia el tema de a lo mejor si has perdido un niño pues que puedas heredar de la propia naturaleza la propia naturaleza te regale te regale te dé una segunda oportunidad y si tú no cuidas a la naturaleza si tú no esa es una interpretación que hago yo porque ellos como que abusan un poco de la naturaleza ellos se apropian un poco de esa naturaleza o de esa criatura o de ese ser nuevo que ha aparecido la naturaleza y cuando tú te apropias de esa naturaleza cuando tú no cuidas esa naturaleza cuando tú no sabes apreciar bueno, realmente sí lo aprecian porque lo tienen como un niño pues llega la naturaleza y te lo quita todo te quita lo que más ya no te quita tú un niño sino te quita algo más entonces es una una teoría un pensamiento que me deja a mí la película con el final y bueno pues si queréis una propuesta distinta fresca interesante y si os gusta mucho No Mi Rapaz tiene una escena así un poquito tal un poquito más fuerte pues con la pareja pues bueno pues eso os la recomiendo os la recomiendo es una película que ha triunfado en el festival de Sitges se ha llevado el de mejor película el de mejor actriz así que bueno pues una película muy interesante y no os voy a spoilear la misma porque ya veréis un poco que es lo que pasa con este cordero además que viene esta que es como se lo han currado es muy natural es muy es muy realista la película como dan a luz los corderos como los actores están ahí metidos con los corderos vemos la vida de esta pareja con los corderos como los cuidan como los como los dan de comer como los pasean yo apoyo este tipo de propuestas te puede gustar más o menos pero por lo menos propone algo distinto y se arriesga y cuando una película se arriesga yo creo que debe que debe ser para lograda y recomendada por mi parte bueno pues mando un abrazo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la crítica de cazafantasmas esta nueva secuela cuidaros chao que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo